¡Tuyo! ¡Tuyo! Entonces hay una transición, movimiento social a movimiento político, pero eso no determina el movimiento, el movimiento social. En nuestros países hay diferentes expresiones de movimiento social. Esa experiencia boliviana, por ejemplo, maravillosa. Mira el poder, cómo te complica la cabeza. Una cosa es que vos tengas un cargo público y otra cosa es que seas funcionario. Hay que evitar ser funcionario. No hay que ser funcionario. Hay que tener cargos públicos, que es otra cosa. ¿Estamos nosotros en contra de ocupar cargos públicos? No. Pero siempre y cuando en tu cabeza esté claro que ese aparato en el que estás es tu instrumento. Cuando vos entendés que ese aparato en el que estás es el fin y que vos os instrumento, entonces eso funciona. Parece sencillo. No lo es. Miremos la escuela de este paisito de nosotros. ¿Cuánto muchacho y muchacha buena, inteligente, hoy, no saben leer la realidad, pero son funcionarios? Alejados de la gente. Odiados por la gente. Despreciados por la gente. Si el movimiento social requiere independencia en todas estas líneas, pero no con la gente misma. Allí debe haber una estrecha de incursión. Y si hay líderes, nacen del movimiento social, este líder debe saber que el líder es aquel que es conducido por la gente. Termino esta conversación con un ejemplo. Una vez una empresa echó unos barriles de toxafeno aquí en la calle que va para el aeropuerto. De la UNES, la Unidad Ecológica Salvadoriana, nos movilizamos. Y fuimos a hablar con la gente. Un balón se llama el cantón, cerca de San Juan Talpa. Y fuimos a la primera casa y la gente nos dijo, ¿y ya hablaron con don Santos? Y nosotros les dijeron, no. Fuimos a la segunda casa y nos dijeron, ¿y ya hablaron con don Santos? No. Pero como uno es necio, ¿verdad? Fuimos a la tercera casa y ya hablaron con don Santos. Bueno, fuimos a la cuarta casa y nos dijeron, ¿y ya hablaron con don Santos? ¡Totia, hombre! ¿Y a dónde está don Santos? Fuimos a donde don Santos. Estaba corriendo maicillo. Lo mentió. Una chucha seca, marrón. Gris. ¿Y por qué la tiene amarrada? ¿Y por qué la tiene amarrada? Es que la anterior murió de amor. ¿Y qué pasó? Es que se enamoró de un chucho de la otra calle. Ustedes saben que la calle del aeropuerto es mucho, mucho, mucho. Ella, 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 llegaba a los días y miraba a los fríos. Son los chuchos abocateros. Listo. Un chucho pastor alemán, chate, me pasa. Me lo aplastan. El aeropuerto. No, 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 no. Y lo fue a buscar y tan enamorada estaba que eso no se pasó. Entonces, esta la estoy cuidando. Si tiene amorillos, pero ahí en ese parque. El don Sato, un tipo de así, mamá, ¿y en qué andan? Dice el don. Ahí le explicamos. ¿Y qué vamos a hacer, don Sato? Le decimos nosotros, bueno, eso lo va a decidir la gente. Yo lo que le digo es que voy a convocar a la gente hoy y que la gente decida. Vengan mañana, les voy a decir lo que la gente decidió. Eso es todo. Llegamos al día siguiente y que nos dijo de mí, no, a mí hubo asamblea. Y la gente decidió esto, esto, esto. En ningún momento don Sato dijo, bueno, vamos a hacer esto, esto. No. ¿Y por qué la gente le tenía confianza a don Sato? Por eso, hombre. Simplemente por eso. Y mi interés es que se ve solucionando la que la ley. Cuando uno rompe esa regla, que parece que no tiene valor de ver las reglas de oro. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Bolivia con el Evo? No lo olvidemos nosotros que estamos en el enfrentamiento total con esta cosa. Dios que no es un gran ateo, yo lo conozco. Este, miradlo bien, es un ateo increíble. Eso es. Mirad este, miradlo bien. Lo maravilloso. Tengo de estar abiertos a las equivocaciones en este asunto y listo, se ha corrido. Tengo de estar abiertos a las equivocaciones en este asunto y listo a las equivocaciones en este asunto y listo a las equivocaciones en este asunto. Agradecemos que hayan venido y nos llena de satisfacción. El problema es la comida.